Es conveniente siempre hablar de personas de carne y hueso, de personas de carne y hueso que son las que caen en la pobreza y que con este guarismo nos damos cuenta y contemplamos y confirmamos que la caída, la profundización de la pobreza y la indigencia no estaba así desde el año 2003. El 2003 fue el peor dato, después viene el actual. Para que tengamos en cuenta que la Argentina ha retrocedido en este dato y que el arrastre está dado por diferentes gestiones de gobierno, por diferentes, como decíamos más temprano con Paula, proyectos políticos, económicos que se manifiestan distintos pero que terminan en el mismo resultado. Y ahí está también la crisis de representatividad que se está viviendo en la República Argentina, donde también mi ley llega por este tipo de guarismos y este tipo de resultados dantescos. 3.400.000 argentinos que se incorporan a la pobreza en un fracaso verdadero de la política.